Tonight, I just wanna take you on For your ears to be the same Let's set this party all right Bopa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que ésta me luz, yo sigo tus pies A donde vayas que sigue la luna Para mí, galla, como tú ninguna La noche está buena, qué rico se pasa en Quiqueya Mi corazón no es de arena, pero tú estás dejando tus huellas Cada vez que me mira sin pararle, mueve la cadera Esto aquí no termina, no es mi marulo y la noche entera Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta Rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas, te beso primero Fuáltate mala, dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no para de bailar Eh, eh, nadie va a llegar A lo de nosotros, tú me halla Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Fuáltate mala, dale, ponte cuero Hey, girls, what y'all trying to do What y'all trying to do 24 karat magic in the air Heaps the talk so clear Look out Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato como yo actúa Mi cuerpo Juro por Dios Llegan tan perfectas Son sin todistas Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Día solito y el sol Día solito y el sol Y enséñame a bailar Mami, yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Día solito y el sol Día solito y el sol